Claro, recibió a veces la mitad, cuatro veces menos que los que hicieron. Por eso, cuando Jadweb vio esto, dijo, no, de la acción con Pesato, yo fui el más perjudicado. Y el más joven, porque si están sentados, se ven bastante mayores, Libardo. Por ejemplo, Leóz debe tener ya cercano a 86 años. Sí, Leóz, décadas y décadas gobernando. ¿No le llamaron eso en la postura de las manos sobre las rodillas? Sí, podríamos colocar la música del padrino. Sí, la música del padrino. Todos con las manos en las rodillas, que furió. Eso es caballero. Hubo un momento de esta audiencia en que hubo un receso de 30 minutos por parte de la jueza. Es en ese momento cuando el periodista que estaba en la sala intenta obtener alguna declaración. Esto estamos hablando que no era en la calle, era dentro de un juzgado. Así que no le pueden decir que fue acosado, que le enchufó el micrófono. No, él se acerca y Sergio Jadweb le pega un manotazo. Dice que en definitiva lo trató de agredir en este receso. Me pegó con una mochila, casi me bota el teléfono con el que tomaba imágenes. Y luego en el pasillo toma una pequeña carrera y me pega un empujón. Me estás molestando. Dijo el profesional en este programa de la radio que yo ya les mencioné. Además de eso, él comenzó a gritarle que era homosexual, homosexual, homosexual. Tratando de descalificar, de descalificarme. Se le ha visto bastante incómodo con todo a través del teléfono Juan Eduardo Hernández. Y esto fue solo porque la señora en el juicio señaló lo del dinero. Y porque él se preocupó mucho porque estaba este periodista y dijo, solo por eso. Eso generó todo este caos. Claro, porque evidentemente él haciendo muy bien su trabajo. Y porque además tenía que darlo a conocer. Reporteando. Pero es lo mismo que dice el general. Yo siento que ahí Sergio Jadweb toma esta actitud. Recordemos que la primera audiencia, él le pide al juez que no haya presente medios de comunicación. Y finalmente, ¿qué hace? La jueza dice, no, que haya. Y él estuvo todo el rato muy incómodo porque sabía que la señora, ex señora, podía sacar trapito al aire. Por lo tanto, tiene una condición dentro del proceso penal. Cómplices, curiores y... Pero sabía que en cualquier momento podía. Entonces, cuando ya te empiezan a decir que sacó de Chile 350 millones de pesos en una mochila. Sé verdad o no sé verdad. Él Jadweb sabía que esto iba a ser un tema en Chile. Y que podía y existía la posibilidad de que se inicias un proceso en contra de él para saber si esa plata es lavado activo o de a dónde vienen esos 350 millones de pesos. Entonces, yo creo que el tipo se descontrola al darse cuenta que hay un periodista chileno. Sí. Y actúa de la peor manera posible tratando de ofenderlo usando la palabra. Entonces, es como curioso, Germán. Germán. Es curioso. Además, recordemos que hay una serie de acusaciones durante marzo que ha dado María Inés Facuse a través de entrevistas. A través también de lo mismo que ella ha expuesto en esta audiencia. Entonces, si lo ponemos en una balanza comunicacional, marzo ha sido pero paupérrimo para Sergio Jadweb. Sí, claro. Paupérrimo. El peor mes desde que está en Estados Unidos. El peor mes. Y si su imagen estaba en el suelo, ahora está en el subterráneo. Toda la razón. Y esto a partir de que tampoco él ha hablado. Entonces, claro, no tiene cómo defenderse, cómo desmentir lo que están diciendo. Y estas declaraciones, evidentemente, que para Sergio Jadweb al ver a este periodista dice, aquí ya estoy en el subterráneo, ahora voy a estar en las entrañas de la tierra. Es que es verdad porque él ha tratado por todos los medios de que este juicio, o lo que se diga en este juicio, no tenga repercusión en Chile. Lo que me llama la atención porque el tipo hizo y deshizo, arrancó de Chile, supuestamente con una mochila con plata. Todos sabemos por lo que está haciendo por el sistema de Estados Unidos, pero a él le complica lo que se diga en Chile respecto a este caso. Entonces, ya, ok, ok. Es que se pueden abrir nuevas aristas, no es lo que la prensa es peculio, es lo que diga la gente. Es las aristas judiciales que se pueden abrir, ¿o no? Claro, porque no lo está diciendo cualquier persona que lo ve, no lo está diciendo su ex, su mujer. O sea, ella tiene una calidad dentro de él. Pero ¿no les parece que además de que se abran nuevas aristas, o de que aquí en Chile la Fiscalía incluso puede abrir una investigación y todo, habla de la paupérrima calidad humana de Sergio Jadweb, que trata a una persona de, él es homosexual, él es homosexual. Como si fuera una ofensa, como si le estuviera sacando a la madre. Oye, el propio periodista dice, para mí no me ofende, si yo efectivamente soy homosexual y no me ofende. Sergio Jadweb, en un mundo retrocedo, cree que eso es un insulto. ¡Basta ya! Estamos variando. Muchos piensan como Sergio Jadweb, lamentablemente. Claro, pero también entendamos que por lo que hemos visto y lo que hemos visto a través de los medios y su manejo, la NFP, tampoco en ninguna lumbrera Sergio Jadweb. Entonces, lamentablemente se puede prestar para protagonizar este tipo de accidentes. Ahora, esto que hizo la esposa de Sergio Jadweb fue, en el juicio propiamente tal, no sirve de nada. Yo, 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 claramente, ella lo hizo para tirar una bomba. O sea, porque en juicio del rendimiento... Lo mismo que hizo cuando dijo que se había involucrado con una ministra. O sea, ella va tirando bombita y va minando o va poniendo nervioso a Sergio Jadweb. Pero, ¿cómo fue el momento en que Sergio Jadweb se enfrenta a este periodista delante del juez, Germán? Claro, mira, durante gran parte del día de ayer se vivió esta audiencia, la tercera audiencia. Recordemos que no es por el caso FIFA esta audiencia. Toda esta trama es en el marco de un juicio que lleva Sergio Jadweb con su exmujer, María Inés Facuse, por una pensión de alimentos. En la tercera audiencia, voy a contarle un poquito cómo es. Es una audiencia, es una sala relativamente grande, yo diría un poquito más grande que las que uno conoce acá en el Centro de Justicia, por ejemplo. En donde hay sillas o sillones que usted está mirando ahí en pantalla, muy cómodo. Hay una jueza, hay algunos policías, están los abogados y detrás de ellos están las visitas. Y en este caso estaba este periodista Juan Eduardo Hernández, corresponsal de Radio Cooperativa. Estaba Jadweb por un lado, estaba Facuse, su mujer o exmujer, por el otro lado. Bueno, estaban en eso cuando de este lado Facuse toma, esa es la sala, toma la palabra y comienza a decir esto de que le ordenó o le dijo Jadweb que fuera al banco a retirar 500 mil dólares y que cuando ingresa a Estados Unidos olvidó la plata debajo del colchón cuando lo cambian de habitación en este hotel y fueron titlados prácticamente como narcotraficantes por el personal de este hotel. Bueno, ese era el contexto. Hubo un receso posterior a eso de 30 minutos decretado por la jueza y es en ese entonces cuando el periodista se para, todos se paran, o sea, a soltar las piernas, ya, a tomar aire. A salir, y él se acerca con su celular, le comienza a tomar imágenes. ¿Como periodista qué es? Pues está la noticia ahí, la tabla de cajón. Y es en ese momento cuando Sergio Jadweb, con una mochila, lo increpa, lo empuja y le toma el celular también y lo, perdón, general, y lo empuja. Y yo empujo a dar mi hijo. ¡Oh, claro! Y eso, en definitiva, él, me imagino que debe tener imágenes de esto, lo relata al programa de la cooperativa y dice que él empieza a gritar homosexual, 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 y le apuntaba con el dedo. ¡Tú eres homosexual! Eso es porque lo conocían. Es que ya lo ha visto en las dos audiencias anteriores. Lo tiene loco. Lo tiene loco. Y además, con lo que está diciendo la señora, el periodista relata, Juan Eduardo Hernández, relata que Jadweb se empieza a descomponer. Como que la cara se le pone válida, como que se va a ir válida. Y después, él se queda como parado, y se queda parado como en la silla. Se pone así. Se pone así como... Claro. Jadweb se puso así. En la misma foto, así. Jadweb está así. Claro. Escuchando a la señora. No, y jugando con los dedos. Y desesperado. Entonces, empieza como a volverse loco, se empieza a ir en pálida. Y de repente, la señora para, Jadweb se da cuenta de que está este periodista, y se abalanza sobre el periodista. ¿A qué tal el teléfono? Claro. Es que estaba perdiendo ese control de la reserva, entre comillas, de lo que estaba pasando. Y se iba a hacer público. Ahí está, puede ser la fotografía. Ahí está. Ahí hay una de las imágenes que podemos mostrarles de cómo fue la situación. Además, esta separación entre el público y quienes están en el juicio mismo, es bastante pequeña. Entonces, este periodista perfectamente puede haber sido agredido de mayor magnitud por Sergio Jadweb, que está tan como enajenado. Dos cosas me llaman la atención. El pésimo manejo del abogado de Sergio Jadweb. Porque si yo abogado, es mi cliente, y sé que mi cliente tiene tejado de vidrio, o mejor dicho, no tiene tejado. Claro. Yo negocio en forma inmediata. Afecto de no, si esto lo están demandando por pensión de alimento. Afecto de mantener las cosas bajo cuerda. Hay un punto. Por más manejo. La señora es hábil como pocas. ¿Por qué? Porque en la audiencia anterior, la jueza los llamó a los dos. Le dijo, vengan para acá. Se acabó esta ventilación de intimidad por la prensa. El show. El show. Se acabó el show. No más por los medios, no más entrevistas, no más que tú, que yo. Por sus propios hijos, ¿cierto? Listo. Se van para la casa. Entonces, ¿qué es lo que hace ella? No, da una entrevista. Lo hace en el tribunal. Perfecto. Yo escucho que, chapó, o sea, dijo lo que quiso, lo dejó como chaleco de mono, lo volvió loco, lo desesperó, y lo hace frente a tribunales. Ni siquiera un medio de comunicación. Oficializa de alguna manera. Oficializa. Se le pega por dos lados. Y esa salida de madre también de Sergio Javier, también para el magistrado que va a tener que resolver, va a ser visual. Si los magistrados no solamente resuelven en base, y sobre todo en Estados Unidos. No solamente por eso, esa actitud también va a ser... De hecho, después del receso, la jueza le pidió respeto a la prensa a Sergio Javier. ¿Cómo? ¿Respeto desde la prensa? No, 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 no. Cuando ocurre esta agresión, todos fueron testigos de esto, y la jueza, y me imagino que también le dijeron, oiga, en el entretiempo, pasó esto, y la jueza cuando vuelve a esta audiencia, le dice a los presentes, y particularmente a Sergio Javier, que mantengan respeto por la prensa y por los que están aquí observando y escuchando la audiencia. Que no caigan en actitudes... Discriminatorias. Discriminatorias. Exacto. Mira, la jueza, la jueza la tiene entre seje y seja a Sergio Javier, porque ya la vez anterior cuando Sergio Javier fue a alegar al estrado, hay periodistas que se vayan, que se vayan, y él dice, no, no señor, los medios de comunicación hay que libertad de expresión. Llamó al periodista, lo que hizo fue, le pidió que borrar las imágenes del celular. Pero la libertad de expresión en Estados Unidos, en estos tipos de casos, está prácticamente sagrada. Ahora también hay otra cosa, ¿qué aconteció respecto a estos insultos propinados por Javier al periodista? ¿Podría estar abriendo incluso algún tipo de causa? O sea, aquí en Chile eso se ve, hoy día con la ley que existe, la discriminación podría ser formalizado. A lo mejor también se va a meter en otro problema, Sergio Javier, porque esto lo visualizó la jueza. Y la jueza, aquí en Chile, si la jueza visualiza algún tipo de delito, está obligada o obligada a informarlo. Entonces Llamó se metió, no puede dejar pasar un hecho de discriminación. Llamó se metió en otro problema más. Yo también creo que en ese momento no le quiso contar, pero que está metido hasta el cuello en otro problema más.